Bueno, el ex procurador Jesús Murillo Karam se va a quedar, se va a quedar en la cárcel, se va a quedar en el reclusorio norte. Hubo una audiencia muy larga hoy, una audiencia de 12 horas. Allá en el reclusorio norte se le vincula proceso y se queda en la cárcel Jesús Murillo Karam. A las 9.28 de la mañana inició en el reclusorio norte la audiencia del ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa. Tranquilo, paciente, se le notaba confiado. La fiscalía presentó sus pruebas, principalmente hizo alusión a las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam como procurador. Durante la presentación de pruebas de la defensa, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia se mostró riguroso descartando casi todo lo que presentaban los abogados de Murillo Karam. La defensa del ex procurador respondió a los señalamientos de la fiscalía. Dijo que mostraban las frases de las conferencias sacadas de contexto y aseguraron que no existe una sola prueba de que Murillo Karam supiera de la tortura aplicada a los detenidos por la desaparición de los estudiantes o que hubiera participado en una reunión en Guerrero para supuestamente fraguar la llamada verdad histórica. Después de sus abogados, Jesús Murillo Karam tomó la palabra. Dijo que desde hace seis o siete años han estado buscando una alternativa al caso Iguala, que han inventado muchas cosas y todas se caen. Reconoció que se pudieron haber cometido fallas y aceptó que hubo errores y cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero dijo que nadie ha podido tirar la verdad histórica. Y mencionó a los grupos internacionales como los responsables de donde se llevaron los restos para ser analizados en Innsbruck. A las 16.30 horas se declaró un receso y al regresar se conoció la vinculación a proceso de Murillo Karam. La audiencia continuó y se alargó casi 12 horas. El procurador lucía cansado y ya desanimado por lo que parecía inminente. Las medidas cautelares que se le impondrían al exprocurador, es decir, si seguirá en la cárcel o podrá enfrentar su proceso en libertad. 12 horas de audiencia. Miriam, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Pues el exprocurador general de la República se queda en prisión, se queda aquí en el reclusorio norte. El juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó a tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que tendrá que buscar la Fiscalía General de la República los elementos suficientes para poder sostener las acusaciones de desaparición forzada, tortura y delitos contra la impartición de justicia. Vimos a un Jesús Murillo Karam, como yo lo expresaba en esta nota que presentaste, al principio motivado, bien, sereno, pero ya al final un poco fastidiado, sobre todo, porque se fue alargando mucho esta audiencia, fue muy repetitiva. Pero bueno, finaliza con la vinculación a procesos, se dictan tres meses de investigación complementaria y finaliza con las palabras de una gran dureza de la mamá de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quien estuvo presente en toda la audiencia. Y ella se dirige a Jesús Murillo Karam y le dice que lo que más quieren es que se haga justicia y lo que más quieren es que él diga dónde dejó a sus hijos. Por su parte, los abogados de Jesús Murillo Karam dijeron que van a impugnar, obviamente, la determinación del juez de la vinculación a proceso. Mientras tanto, pues el Ministerio Público se va satisfecho con lo que aquí sucedió y bueno, a trabajar para poder sostener la vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam. Gracias, Miriam. Buenas noches.